Muy buenos días, hoy vamos a hablar sobre las formas que tenemos para solicitar la devolución de las percepciones por moneda extranjera en impuesto a las ganancias y bienes personales que corresponden al periodo fiscal 2023. Les habla Marianela López, soy contadora pública, egresada en la Universidad de Ciencias Económicas de Buenos Aires y profesora adjunta de la misma casa, también expositora de diferentes cursos y conferencias dictados dentro del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Cava y dentro de la Facultad de Ciencias Económicas de Buenos Aires y escritora de artículos doctrinarios, tanto impositivos como previsionales, que fueron publicados en Editorial La Ley y en Editorial Repar. Vamos a hablar del formulario que ya está habilitado para solicitar las percepciones en moneda extranjera, que es el formulario 1746. Este se habilitó ahora en el mes de enero y se hace directamente mediante la página AFIP con el número de quit de cada sujeto. Lo que hay que tener en cuenta son algunos puntos importantes al momento de solicitarlo. Lo primero que tengo que verificar es como yo lo voy a estar haciendo de manera manual mediante el formulario 1746, que es la devolución de percepciones de moneda extranjera y se lo voy a estar pidiendo directamente a la AFIP. Primero tengo que chequear cuál es el CBU que tengo informado. Y una vez que chequeo esto, lo cual no es un dato menor, porque vamos a suponer que me autorizan la devolución y de repente no está bien el CBU o porque se trata de un CBU que tenía viejo en otro banco, o bien porque informé el de moneda extranjera y en realidad no informé el número de CBU de la cuenta en pesos, que es un error también común que suele pasar. En ese caso, cuando AFIP quiere hacer la devolución, se rechaza. Directamente nos va a venir la leyenda que se rechaza por el banco. Entonces, lo primero que tengo que chequear es eso, tener el número de CBU que sea correcto, y una vez que chequeé esto, también voy a tener que habilitarlo para devoluciones. Eso lo hago de forma manual, también por la página AFIP. Una vez que yo ya sé todo esto, voy a ir a la parte de devolución de percepciones de moneda extranjera y voy a completar el formulario 1746. Este formulario va a contener todas las percepciones que me estuvieron haciendo durante el 2023. Capaz también tenemos algunas percepciones del 2022 o del 2021. Incluso podemos tener percepciones a partir de septiembre 2020 en el caso de que no se hayan solicitado. Voy a ir habilitándolo mes a mes. Cada vez que ingreso al formulario, lo voy a poner nuevo, lo voy a poner el año y el mes, y ahí me va a traer cuáles son las percepciones automáticamente que ya están cargadas. Si hay alguna que no aparece, por ejemplo, si se contratan en alguna agencia de turismo, vamos a poner el ejemplo más típico, despegar. En ese caso también nos habilita que podamos hacer la carga de manera manual. Una vez que yo lo voy cargando o que acepto la carga automática mes a mes, le voy a dar el OK, lo acepto y voy a hacer la presentación. También una vez que se hace la presentación se puede llegar a rectificar. Eso no hay problema. Otra de las cosas a tener en cuenta es que, bueno, por supuesto de que ahora ya está habilitado, pero las del mes de diciembre todavía no van a estar cargadas. Sería raro que estén cargadas, pero voy a tener durante el transcurso de todo el año para que una vez que se vayan cargando, las puedo ir solicitando. También hay que considerar que para que AFIP me devuelva el monto y me va a ir devolviendo, una vez que yo hago las presentaciones, me va a ir indicando si me las va aceptando, si alguna se rechaza. En ese caso me va a poner el motivo y voy a tener que volver a hacer la presentación. Pero es importante saber que no puedo tener ningún tipo de deuda, así que también voy a tener que ir a la parte de cuentas corrientes como para ver que no tenga ningún saldo deudor. Si tengo algún saldo deudor, voy a tener que cancelarlo previamente para que se pueda dar esta acreditación. Vamos a arrancar entonces quiénes son los sujetos que pueden pedir la devolución de las percepciones mediante este formulario. Quienes no se encuentran inscriptos en impuesto a las ganancias, ni le corresponda realizar esta inscripción. Quienes se encuentran inscriptos en impuesto a las ganancias, pero no en bienes personales, entonces en este caso exclusivamente pueden solicitar por este formulario las percepciones que estén realizadas bajo el código 219. Quienes no se encuentran inscriptos en impuesto sobre los bienes personales, ni tampoco le corresponda que se inscriban, o sea que los bienes estarían por debajo del mínimo no imponible. Quienes se encuentran inscriptos en impuesto sobre los bienes personales, pero no en ganancias, en este caso exclusivamente pueden solicitar la devolución de forma manual cuando se hayan hecho percepciones bajo el código 217. También lo van a solicitar quienes trabajen en relación de dependencia y no sean pasibles de sufrir retenciones de impuesto a las ganancias por parte de su empleador como agente de retención, es decir, van a poder solicitar la totalidad de las percepciones en la medida en que el empleador no retuvo nada en todo el año, en el 2023. También lo van a poder hacer quienes trabajen bajo relación de dependencia y que sí hayan sufrido retenciones de impuesto a las ganancias durante el periodo fiscal 2023, pero que las percepciones estén bajo el código de 219. Quiere decir que si trabajo en relación de dependencia, sufrir retenciones, la parte que corresponde a bienes personales con el código 219, este 25% que se venía aplicando específicamente sobre bienes personales, voy a poder solicitar la devolución, ahora lo vamos a ver bien en un esquema, lo voy a poder solicitar la devolución mediante el formulario 1746 y por el otro lado voy a ir también mediante el CIRADI. A tener en cuenta que mediante la resolución general 5463 se modifica la percepción de moneda extranjera para todos los consumos que se realicen en el exterior. Teníamos el 100% específicamente de impuesto a las ganancias y bienes personales, ahora se modificó para el 30%. Quiere decir que voy a tener, por un lado, el impuesto a país y por el otro lado voy a tener la percepción de impuesto a las ganancias y bienes personales, que es este 30%. Algo importante es que este nuevo porcentaje de las percepciones tuvo vigencia a partir de su publicación en el boletín oficial, es decir, desde que se publicó la RG 5463, que fue a partir del 13 de diciembre del año pasado. Todas las operaciones que se realicen por moneda extranjera, donde haya un cambio de moneda, porque siempre se aclara lo mismo. Cuando yo estoy realizando algún pago al exterior en moneda extranjera, vamos a suponer que lo pago con tarjeta de crédito, y en realidad yo ese monto lo quiero cancelar en la misma moneda que lo adquirí, que no haya un proceso en que se cambie la moneda, es decir, lo contrato en dólares, lo quiero pagar en dólares, voy a ir a la caja por el banco, en el caso de que se trate de una tarjeta de crédito, voy a tener que considerar unos días antes de que me cierre la tarjeta, esto es muy importante, si me está cerrando en una fecha determinada, como mínimo voy a tener que acercarme a la caja 72 horas hábiles anteriores a la fecha de cierre. ¿Para qué es esto? Para evitar que me venga el impuesto país y la percepción cargada. Si me viene el impuesto país y la percepción, y yo lo pago en moneda extranjera, y no hay un cambio de moneda, al mes siguiente el banco me lo va a estar devolviendo, el impuesto y la percepción. Pero a veces ocurre de que no hay un saldo como para cubrir ese impuesto, la percepción, que es bastante alto, o bien directamente porque uno dice, bueno, no voy a tener consumos en la tarjeta de crédito, no voy a tener monto para absorber ese crédito que me va a estar figurando a mí en mi cuenta. Entonces uno dice, bueno, lo pago 72 horas hábiles como mínimo antes del cierre de la tarjeta, lo pago directamente en dólares, y de esta manera me olvido del impuesto país y la percepción. ¿Qué va a pasar? Cuando realizo alguna de estas transacciones, voy a tener, por un lado, el impuesto país, que es costo puro, y se va a estar aplicando el 30%, después tenemos alícuotas especiales, el 8% cuando se trate de servicios digitales, el 17,5% para los fletes que están vinculados a la importación y exportación, y para la importación de todas las mercaderías contempladas dentro del MERCOSUR. Y después voy a tener una alícuota del 0% para la suscripción de bonos o títulos emitidos por el Banco Central, que van a estar grabadas sobre el importe total de la operación hasta el 31 de enero de este año, y a partir del 1 de febrero de este año se cambia a la alícuota que corresponde a la operación de importación por la que se hayan suscrito esos bonos o títulos. Todo esto que es impuesto país es un costo. Todo lo que va grabado al impuesto país, se le va a estar aplicando la percepción en moneda extranjera, que con la modificación ahora tenemos que es un 30% también. ¿A qué se le aplica? A la adquisición de moneda extranjera, servicios turísticos, transporte, compra de bienes y servicios en el exterior o prestados por residentes en el exterior, servicios personales, culturales y recreativos, importación de combustible, lubricantes, insumos vinculados a la generación de energía, servicios profesionales, financieros, informáticos, empresariales, fletes vinculados a la importación y a la exportación, y por último a la importación de mercadería del Mercosur. Todo aquello que no esté alcanzado por el impuesto país y que haya un cambio de moneda tampoco va a estar grabado por las percepciones de moneda extranjera. Entonces, ¿cómo nos quedaría ahora el nuevo cuadro o después de la última modificación que surgió en diciembre del año pasado? Dólar ahorro tiene un impuesto país en lo que sería el mercado oficial del 30%, una percepción de ganancias y bienes personales que es recuperable va a ser un 30%. Vamos a recordar que hoy conviene incluso, si tenemos gastos en moneda extranjera que se hayan realizado con una tarjeta de crédito, hasta nos estaría conveniendo adquirir la moneda extranjera en lo que es el mercado paralelo, porque está hoy día más económico que lo que sería adquirir el dólar en el mercado oficial o bien pagar ese gasto mediante tarjeta de crédito, hay un poco de diferencia y por dólar la verdad que suma. Por eso, lo que nos estaría conveniendo en el día de hoy sería adquirir moneda extranjera en el mercado paralelo y con eso se cancela el consumo de las tarjetas de crédito. Si compro, si realizo compras y gastos en el exterior, también tengo el 30% de impuesto país que de nuevos costos, la percepción de ganancias y bienes personales, que es el 30%, que va a ser recuperable. Adquisición en el exterior de servicios personales, culturales y recreativos, importación de bienes de lujo, 30% impuesto país, 30% percepción. Y después tenemos la alícuota especial que habíamos dicho, 8% para servicios digitales, percepción 30% y para los fletes vinculados a la importación y exportación y para la importación de mercaderías de esos bienes que están contemplados dentro del MERCOSUR, también tenemos la alícuota especial del 17,5% de lo que es el impuesto país y el 30% que es la percepción recuperable. ¿Quiénes son los sujetos pasibles de percepción? Personas humanas, sucesiones indivisas, personas jurídicas, en la medida en que sean residentes en el país y que cumplan con la condición de residencia según lo que establece la ley de impuesto a las ganancias. Si la operación se realiza mediante tarjetas de crédito, compro o débito, el impuesto va a alcanzar a quienes sean titulares, usuarios titulares adicionales o beneficiarios de estas extensiones. ¿En qué momento se tiene que efectuar la percepción o pago del impuesto? Si adquiero moneda extranjera, en el momento en que se efectiviza la operación cambiaria. Si hago una operación de cambio para el pago de servicios en el exterior, que los cancelos con tarjeta de crédito o compra, en la fecha de cobro del resumen o liquidación de la tarjeta. A tener en cuenta que el impuesto país y la percepción se calcula sobre la fecha de cierre de la tarjeta. Pero cuando se paga en pesos ese consumo de la tarjeta, voy a tener que hacer a la cotización del día en que estoy abonando. Más allá de que el impuesto y la percepción haya sido en la fecha de cierre, en el momento en que abono, tengo que hacer la conversión con el monto por el cual adquirí ese bien o ese servicio en el exterior. Operaciones de cambio para el pago de servicios en el exterior, cancelados con tarjeta débito. Se hace efectivo en la fecha del débito en la cuenta bancaria que se asocia y las operaciones de adquisición de servicios a través de agencias de viajes en el país o en el exterior, como habíamos puesto de ejemplo despegar, va a ser en el momento en que se realice el cobro, incluso lo vamos a estar viendo también en la factura detallado. Estas serían las que generalmente vamos a tener que hacer la carga de manera manual. Otras cuestiones a tener en cuenta. Durante el 2023, AFIP hizo unas modificaciones en el sistema SICORE. ¿Qué es esto? Hay que considerar que, como antes les mencionaba, un empleado en relación de dependencia que sufrió retenciones de impuesto a las ganancias, no va a poder solicitar las percepciones mediante el formulario manual con la devolución de percepciones por la página AFIP, sino que la tiene que hacer directamente mediante el CIRADI. Pero el año pasado se modifica, o sea, en las últimas actualizaciones que se hicieron del SICORE, que es este sistema utilizado para las retenciones de impuesto a las ganancias, se da la posibilidad de que el empleador pueda, para todas las percepciones que se hayan efectuado durante el 2023, pueda dejar indicado hasta qué monto se devuelve y qué monto queda liberado para que el empleado en relación de dependencia pueda solicitar eso que le falta. ¿Esto qué pasa? Si, vamos a suponer, dice, si un empleado en relación de dependencias se le retuvo durante el 2023 85.000 pesos y durante ese periodo tuvo percepciones por 100.000, el empleador no va a devolverle 100.000 pesos. Cuando hasta el 31 de marzo el empleado tiene tiempo de poder informar en el CIRADI to a las percepciones y todos los ajustes pertinentes al 2023. En mayo o en abril, según cuando se pague el sueldo, si se paga a fin de abril, será en abril y si no principios de mayo, que este ajuste que se realiza, ahí es cuando el empleador reintegra. ¿Qué va a reintegrar? Si realizó el empleado retenciones por 85.000 pesos y las percepciones de este mismo empleado fueron de 100.000, el empleador le va a estar devolviendo en abril o en mayo 85.000. La diferencia, estos 15.000, va a tener que pedirlo por otro lado el empleado. ¿Qué pasaba? Antes de que hubiese esta actualización en el SICORE, el empleado tenía que inscribirse en impuesto a las ganancias, realizar la declaración jurada determinativa de ganancias que le genere este saldo a favor de los 15.000 pesos y luego pedir la devolución. Y acá quedaba en fiscalización. Si se autoriza por AFIP o si no se autoriza. En algunos casos queda en fiscalización de años anteriores, no se ha devuelto y estaba todo bien presentado y la verdad es que como que queda trabado el trámite. Al modificarse, el CIRADIC da la posibilidad de que el empleador pueda informar. Bueno, hasta este monto le devolví. La diferencia que tiene de percepción informada, lo libero para que la pueda solicitar de manera manual. Lo haga de una forma más simplificada y que no tenga que ir por el procedimiento de presentar la declaración jurada determinativa de ganancias previamente inscribiéndose. Entonces, ¿qué dice? Para el periodo fiscal 2023, con la última actualización del aplicativo del SICORE, que es el sistema, como les decía, que utilizan los empleadores para informar las retenciones de impuestos a las ganancias a los empleados, aparece el siguiente mensaje. Se habilitan los comprobantes 61, impuesto 787, ajuste liquidación anual, y 62, 787, ajuste liquidación anual, devolución. Para informar los ajustes al periodo anterior en las liquidaciones anuales. ¿Qué quiere decir? Que el empleador va a tener que hacer, esto fue habilitado el año pasado, el empleador cuando informe las percepciones que reintegre, va a decir, bueno, hasta 85.000, lo va a tener que ingresar con el código 61, impuesto 787, que es ajuste de liquidación anual, y los 15.000 faltantes con el código 62, 787, ajuste liquidación anual, devolución. Esto quiere decir que una vez que a mí el empleador me reintegre los 85.000 por recibo de sueldo, el resto, los 15.000, a partir de junio, julio, o de mayo, junio, me va a aparecer, yo voy a figurar, me voy a fijar en el formulario 1746, en el formulario manual de la devolución de las percepciones, voy a ir a los meses donde me queda ese remanente de 15.000, y ya me tiene que salir la posibilidad de poder solicitarlo mediante este formulario, también de manera manual. Entonces, de esta manera, se simplifica para el empleado el procedimiento, sobre todo porque para este periodo 20-23, ya varios empleados dejaron de pagar ganancias, por lo cual es muy probable que, en algunos casos, se haya superado el monto de la percepción en comparación con la retención del empleador. Entonces, de esta manera, se simplifica el trámite para el empleado, lo hace, por un lado, por CIRADIC, por el otro lado, de forma manual. Lo que esto no implica, también hay que tener en cuenta, es que, primero, hay que considerar que el empleador lo tiene que informar con esos códigos. Y una vez que si lo informa con esos códigos, después ya, cuando se puede solicitar la diferencia vía formulario, de manera manual, queda también atado a los tiempos de AFIP. Con lo cual, esto es meramente informativo. Depende de cómo lo informe al empleador y, por el otro lado, de los tiempos en que se expida la AFIP. Entonces, aunque se haya corrigido estas circunstancias desde el punto de vista del sistema, se necesita una adecuada exposición en las retenciones por parte del agente de retención. Por parte del empleado, lo tienen que informar bien. Por otro lado, las personas que cobran sus saberes el último día hábil, ya les debería estar apareciendo en su perfil de AFIP. O sea, esto se puede chequear también dentro de mis retenciones, con el número de quit, para ver si le aparece directamente el saldo en cero. Eso quiere decir que el empleador lo informó bien. Cuestión de que uno puede ir a realizarlo de forma manual mediante el 1746. Entonces, para finalizar, vamos a ver un pequeño resumen. Y dice, ¿Cuál sería la condición, las diferentes posibilidades que yo voy a tener? Personas que le hicieron retenciones sobre su sueldo durante el año fiscal. ¿El total de las percepciones es mayor al total de las retenciones del año? Si la respuesta es que sí, presenta CIRADIC con percepciones. El empleador, vamos a suponer, que pone el concepto 787 para devolución. Entonces, en ese caso, va a presentar las percepciones, el monto total por CIRADIC, y la parte que el empleador no pueda devolverle, lo va a realizar mediante el formulario 1746 por la página API. Una persona que le hicieron retenciones sobre su sueldo durante el año fiscal, el total de la percepción es mayor al de la retención. Si la respuesta es que sí, presenta todo por CIRADIC, presentó CIRADIC con percepciones, y la respuesta es que no, empleador presentó el concepto 787, la respuesta es que no. La única opción que le queda a este empleado es presentar la declaración jurada determinativa de impuesto a las ganancias previamente inscribiéndose, porque se le pasó solicitar la devolución mediante CIRADIC. Con lo cual, en este caso, el empleador no estaba al tanto de la situación, con lo cual no le figuran tan poco informadas. Una persona que le hicieron retenciones sobre su sueldo durante el año fiscal, el total de las percepciones es mayor al de las retenciones. No. Quiere decir que se le retuvo más de lo que sufrió de percepciones. Presenta todo mediante CIRADIC. Acá es indistinto el código que informe el empleador. Esto lo va a recuperar el empleado en el mes de abril o mayo. Una persona que no le hicieron retenciones sobre su sueldo durante el periodo fiscal, el total de las percepciones es mayor a las retenciones. No corresponde porque directamente sufrió percepciones, pero no obtuvo retenciones por parte del empleador. ¿Presenta CIRADIC con percepciones? La respuesta es que sí. Es indistinto. Cuando el código que pone el empleador, en este caso, lo que va a tener que hacer es recuperarla también, lo va a poder recuperar en abril o mayo cuando haga el reintegro y el ajuste el empleador. Persona que no le hicieron retenciones sobre su sueldo durante el periodo fiscal, no presenta las percepciones por CIRADIC, porque no corresponde, porque no tiene retenciones, no tuvo retenciones en todo el año. Presentó CIRADIC con percepciones, puede hacerlo o no, es indistinto el concepto que ponga el empleador. En este caso, la única forma que va a tener al no haber tenido retenciones que le haya practicado el empleador, más allá de que tenga percepciones, el empleador no va a poder devolver nada. Entonces, la única manera que tiene es mediante el formulario 1746. Y por último, persona que le hicieron retenciones sobre su sueldo durante el año fiscal, ¿el total de la percepción es mayor a la retención? La respuesta es que sí. ¿Presenta CIRADIC con percepciones? La respuesta es que sí. ¿El empleador presentó el concepto 787 que le da la posibilidad de evolución? No. Entonces, en este caso, va a presentar las percepciones por CIRADIC, el empleador le va a devolver hasta lo efectivamente retenido, y para la diferencia va a tener que inscribirse en ganancias previamente, y luego presentar la declaración jurada determinativa. A tener en cuenta también que una vez que se completa el formulario 1746, en algunos casos se devuelve más rápido que otras veces, pero no hay una fecha de resolución fija por parte del fisco. Bueno, hasta acá llegamos con el tema que teníamos pensado para el día de hoy. Como siempre, muchísimas gracias por su atención. ¡Gracias! ¡Gracias!